Esto tras conseguir la victoria ante Laboral Cuchar. Los de Alejandro Martínez son ahora séptimos y están ante una oportunidad histórica de clasificarse para la Copa del Rey. Rostro de satisfacción entre la plantilla a su llegada al aeropuerto de los rodeos y felicitaciones de los aficionados por este triunfo. Sin apenas descanso, los aro negros se enfrentarán el próximo lunes a Luca Murcia a las 9 de la noche en el Santiago Martín para finalizar el año. Si Ricardo Urich fue nombrado mejor jugador de la duodécima jornada, Saúl Blanco no le fue a la saga con 26 puntos en su casillero. Bueno, un campo complicado, una victoria creo que es muy importante y bueno, ahora ya sí que nos hace soñar un poquito y depender de nosotros mismos y de nuestros partidos en casa para estar en la Copa. El Iberostar Tenerife logró la tercera victoria consecutiva ante Laboral Cuchar en victoria y se mete en el grupo de ocho clubes que jugarán la Copa en Málaga. A falta de cinco jornadas para que acabe la primera vuelta de la liga regular. El conjunto canarista se mostró superior a un equipo de Euroliga como el Vasconia, al que se impuso en todos los cuartos ampliando a cuatro derrotas consecutivas la racha negativa de los de Sergio Escariolo, que además están fuera de la cita malagueña. Ricardo Urich y Saúl Blanco fueron los dos jugadores estrella del partido, anotando 50 puntos entre ambos, y eso sí, bien secundados por un siempre fiable frente al aro rival Sekulich con 16. En el último cuarto los locales llegaron a ponerse a tres puntos de los de Alejandro Martínez, pero el equipo tinerfeño no solo aguantó bien la presión, sino que amplió la ventaja hasta los 12 de diferencia el final del partido. Siempre bajo la dirección de Ricardo Urich, que por cierto ha sido nombrado por primera vez en su carrera ACB, mejor jugador de la jornada con 35 de valoración. Con esta victoria, la séptima en 12 jornadas, los aurinegros se colocan séptimos con un triunfo más que Cajasol octavo y que el CAI Zaragoza, primero por debajo del grupo con derecho a jugar Copa del Rey.